...ya desde hace rato, encargado de todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad ciudadana y está con nosotros para una entrevista vía Zoom, como vocero, justamente. ¿Cómo le va, señor Rospillochi? Buenas noches. Hola, Juliana. Buenas noches. Gracias por esta entrevista. A ver, han sumado a varias personas ya conocidas en el mundo político, ¿no? Está Francisco Tudela, está Máximo San Román, Rómulo Mucho, está Rafael Belaúnde, Carlos Bruss, más conocido como Techito, está Marco Vinelli. Claro, está Norma Yarrow, quien era candidata a la primera vicepresidencia por renovación popular con Rafael López Aliada. Está también Andrea Lanata, quien ha postulado en alguna oportunidad al Congreso de la República por el Partido Popular Cristiano. Señor Quirosi, la pregunta es directa. ¿Esta es una especie de canje? Como me apoyaron estas fuerzas, estos partidos, de vuelto, ¿les doy la posibilidad de que se puedan integrar a este equipo técnico y quién dice mañana más adelante integrar algún ministerio o no? Es una especulación malvada de mi parte. No, 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 Juliana. Lo que es es una suma, una adición, una multiplicación de fuerzas, como se había planteado inmediatamente después de la elección. Lo que había que hacer era unir a todos los grupos y a todas las personas que están por la democracia y por el libre mercado, que rechazan el totalitarismo, la dictadura, el comunismo. Y parte de esta confluencia es integrar al equipo del plan de gobierno que ya teníamos desde el año pasado, por supuesto, o sea, un equipo que ha venido trabajando y que ha formulado el plan de gobierno de Fuerza Popular, ampliarlo con más personas, algunos de los cuales, como tú has visto, pertenecen a otros grupos, incluso hay congresistas electos de otros grupos, pero también hay independientes, gente que no ha participado en ningún grupo político en estas elecciones, y de lo que se trata es de sumar fuerzas, de conseguir a la mejor gente para que aporte en este momento al programa de Fuerza Popular y para que aporte eventualmente en el gobierno de Keiko Fujimori. La crisis que vive el Perú es gravísima, ya lo sabemos, no hay que explayarse en eso. Y se necesitan todas las fuerzas posibles para sacar al Perú y resolver los problemas de los ciudadanos que están angustiados por el hambre, por el desempleo, por la falta de ingresos, por la crisis de salud. Para resolver estos problemas necesitamos a la mejor gente. Y como tú has visto, los 12 o 13 que se han incorporado hoy día, es gente que tiene amplia experiencia, es gente que tiene trayectoria en la sociedad, algunos tienen trayectoria en la política, entonces esto consolida un equipo realmente importante. Del otro lado podrían decir, a ver, claro, nos están diciendo comunistas, nos están diciendo que no creemos por lo tanto en la democracia, nos están diciendo que somos un peligro, cuando el señor Castillo ha firmado un compromiso, luego lo ha hecho de manera oficial con esta proclama ciudadana, ustedes lo que están haciendo, Fuerza Popular, es sembrar el miedo, el terror, la zozobra, para que la gente no vote por nosotros y crean que ustedes es la única opción. ¿Qué diría usted al respecto? No, nosotros no necesitamos sembrar miedo, el miedo lo siembran ellos. El audio que se ha difundido ayer del señor Guillermo Bermejo es clarísimo, dice las pelotudeces democráticas, o sea, eso es lo que realmente ellos piensan de la democracia, que es una tontería, una babosería, eso es lo que ellos piensan de la democracia, y lo que quieren, como ha dicho bien el señor Bermejo, hay que felicitarlo por decir la verdad, en un grupo cerrado, por cierto, pero ha dicho la verdad, que ellos lo que quieren es llegar al gobierno y quedarse indefinidamente en el poder, que es exactamente lo mismo que dijo el señor Vladimir Serrón, poniendo el ejemplo de Venezuela, poniendo el ejemplo de Cuba, es decir, no hay ninguna duda de lo que quieren ellos, no es que nosotros lo digamos, lo dicen ellos con sus palabras. Pero para ser justos, señor Ropigliosi, así como se le exige la mayoría de gente que incluso ha decidido votar por Pedro Casillo, le exige que por favor marque distancia de Serrón, en el caso de Keiko Fujimori, que tiene un antigoto altísimo, más que Serrón, también para ser justa y sobre todo honesta, claro, la gran mayoría que va a votar por ella, no lo está haciendo porque realmente considera que es la persona que merece estar en Palacio de Gobierno, lo están haciendo por el miedo que tienen de que Pedro Castillo sea presidente de la República. Entonces, ¿por qué ella no hace lo mismo deslindando a través de un compromiso, por ejemplo, con Baca Campodónico? Usted ha sido un opositor al fujimorismo acérrimo durante muchos años, señor Ropigliosi, no me voy a dejar mentir. Baca Campodónico ha sido condenado, Baca Campodónico ha sido extraditado, traído a la fuerza de Argentina para responder la justicia en nuestro país. Estamos hablando de una campaña de amor donde las fuerzas democráticas se unen para respaldar a Keiko Fujimori y una de las principales odiadoras del fujimorismo de Alberto, de los noventas, de Alberto Fujimori, del patriarca, es Carmen Lozada, quien también forma parte de su equipo. Revise, si usted no me cree, su cuenta Twitter para ver cómo insulta periodistas que de pronto cuestionamos algo que se hace o se deja de hacer en fuerza popular. ¿A usted eso no le parece digno también de dejar de lado por parte de Keiko Fujimori y decir, esta gente no, mi papá, el que yo traje a esta campaña y me subí al tractor y grabé el videíto abrazándolo, ¿tampoco va a tener injerencia en un eventual gobierno? Mira, Julián, en una segunda vuelta electoral en el Perú y en todos los países del mundo, los electores votan en favor de una candidatura y en contra de otra. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que el anti fue el que ganó en las elecciones de 2011 y el 2016, ¿no es cierto? Entonces, los electores votan por adhesión a una posición o por rechazo a otra. Eso es común en el Perú y en toda parte del mundo. Así que no nos debe sorprender eso. Ahora, tú dices que hay un antiboto fuerte de Keiko Fujimori. Sí, por supuesto. Pero el asunto es que al señor Castillo no se le conocía. No se le conocían sus relaciones con el Moadefsa o cuando había participado en la huelga de 2017. Pero, por ejemplo, tener a varios congresistas vinculados a Sendero Luminoso, tener al señor Serrón como padrino, un sentenciado por corrupción, etc. O sea, recién se están conociendo muchas cosas de la campaña del señor Castillo y de la gente con la cual trabaja y de las cosas que dice. Tú misma acabas de pasar una serie de videos de la gente de Castillo que dice que van a cerrar el Congreso, que van a liquidar las instituciones, etc. Respecto a Alberto Fujimori, está clarísimo. Además, no lo digo yo, lo dijo Alberto Fujimori cuando fue indultado por Pedro Pablo Kuczynski. Tú recordarás que fue indultado en víspera de la Navidad de 2017. Una acción que además fue criticada por su propia hija, que no quería que eso sucediera. Porque además el artífice de esa gracia presidencial de una u otra manera había sido su hermano Kenji. En ese momento no pensó ni en el papá ni en el hermano, pensó en ella. No, lo que te quería decir era responder a tu pregunta si va a tener alguna participación. Y lo que dijo Alberto Fujimori, no lo que estoy diciendo yo, lo que dijo Alberto Fujimori fue que él no iba a participar en política y que se iba a dedicar a sus hijos, a su familia, a sus nietos. ¿Y usted le cree, señor Piloso, usted le puede creer a Alberto Fujimori a un ordenado por 25 años, a un dictador se le puede creer? Por favor, Juliana. Juliana tiene 85 años o va a cumplir 85 años. Ha estado preso desde el año 2006, si no me equivoco. ¿Tú crees que una persona en esas condiciones va a intervenir o a meterse en los detalles de una política tan complicada como la del Perú? Por favor. Entonces yo creo que sí se le puede y se le debe creer, tanto por la edad como por el hecho de que ha estado preso y que a estas alturas pues ya las cosas son completamente distintas. Entonces creo que lo importante es la reconciliación. Tú has hablado de Kenji, por ejemplo, y hemos visto cómo en efecto por razones políticas los hermanos se pelearon muy feo en 2017, 2018. Ahora se han reconciliado. Por razones políticas también se han reconciliado, claramente. No, no, no. Por razones políticas y familiares. Y eso está muy bien. Máximo San Román fue vicepresidente de Alberto Fujimori y se peleó con él el año 92 cuando Alberto Fujimori dio el golpe y hoy día está apoyando a Keiko Fujimori. Tú has recordado que yo en efecto fui un opositor al gobierno de Alberto Fujimori. Sí, y Cris. Cuando las cosas eran difíciles. Yo me río de algunos de los que hoy día son antifugimoristas que ni siquiera han vivido esa época y que por supuesto no han tenido que pasar los que pasamos nosotros, los que nos enfrentamos. Pero no necesariamente es esa época porque usted, por ejemplo, hace muy poco, estamos hablando de dos o tres años, cuando se le preguntaba por Marta Chávez, que además es uno de los personajes más emblemáticos de la dictadura de Fujimori, dijo que, claro, que Fuerza Popular estaba metiendo la pata siguiendo una línea albertista por postular ahora a Marta Chávez. Y ahora tiene el equipo técnico trabajando con usted en su grupo a Carmen Lozada, que es también del grupito con Luz Salgado de las Superpoderosas, ¿recuerda usted? Estaba acá con Podón. Bueno, Marta Chávez, Marta Chávez entiendo que ella ha sido, fue electa por Fuerza Popular el 2020 y que renunció a la bancada. Ahora, te debo recordar también que el año 2011 yo apoyé a Keiko Fujimori públicamente en la segunda vuelta contra Ollantum Mala. Nuestra relación entonces tiene una década en el sentido de que a partir de ahí ellos me han invitado intermitentemente a participar en eventos de Fuerza Popular, sobre todo en temas de seguridad, pero también en temas políticos. Y ahí he podido constatar que ellos están construyendo un partido cosa que casi nadie hace en el Perú y es una cosa rescatable. Pero ahora, el punto es que ahora es un momento de cerrar heridas, de reconciliarnos y de tratar de salir de esta crisis que es gravísima. Porque es una crisis de salud, es una crisis económica, pero también es una crisis política. Hay una enorme fragmentación política y si los peruanos que estamos a favor de la democracia y de libre mercado no nos unimos, no deponemos ambiciones, no deponemos odios y rencores, pues no vamos a poder salir de esta crisis. Pero lo que tampoco podemos permitir es que haya una crisis de valores, ¿no? Los peruanos, después de mucho tiempo, pues de una u otra manera logramos recuperar la dignidad. Durante mucho tiempo sentíamos que los derechos eran pisoteados y nos daban miedo salir a las calles protestar, cuando además este tipo de manifestaciones, salir a la calle, arengar con tu pancarta y demás, es un derecho avalado por la constitución. Poco a poco, jóvenes nos han dado cátedra de la importancia de decir, sí, yo no necesito estar en el Congreso, no necesito formar parte de un ministerio para decir que este es mi país, que aquí quiero que nazcan mis hijos y lo defiendo incluso con mi vida. Brian, Inti, son claro ejemplo de ellos. Entonces yo digo, ¿dónde está el tema de los valores también? Porque puedo entender que algunas personas digan, sí, me uno a Keiko Fujimori en este viaje rumbo a la presidencia porque la otra candidatura manifiesta, pone en evidencia el temor, todo lo que manifiestan ustedes y los que están en contra de Castillo, acá no importa lo que yo vaya a pensar, ni por Keiko ni por Castillo, claro está, pero ¿dónde está el tema de la dignidad? De aquello que de pronto no es tan tangible, está dentro del grupo de lo gaseoso, pero yo creo que es importante la dignidad de un país, los valores, los principios, la verdad, señor Piliosi, la verdad. No hay duda de eso, y lo que estamos haciendo es defender la dignidad y los valores, defender la libertad de los peruanos frente a la posibilidad de una dictadura como las dictaduras de Cuba o Venezuela, dictaduras corruptas, hambriadoras, represoras, acabas de ver que en Venezuela acaban de liquidar al último periódico que había, que era el periódico El Nacional, que ya no podía publicar sus ediciones en papel porque no le daban el gobierno. Pero bueno, las dictaduras, perdón que lo interrumpa, las dictaduras no son exclusivas de la derecha, veamos, perdón de izquierda, veamos las dictaduras de derecha, acá no más en el país vecino del sur durante mucho tiempo, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Alberto Fujimori, señor Rospigliosi, donde claro, no es que te quemaban el periódico pero compraban y mandaban a hacer prensa chicha y le rompían la mano a los dueños de los canales de televisión para que todos sigan la misma línea editorial, ¿no es lo mismo, pregunto? No, no es lo mismo, no es lo mismo la dictadura de Cuba que tiene más de 60 años, la dictadura venezolana que tiene más de 20 años, la dictadura coreana que tiene 70 años y es una monarquía comunista, no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Lo de Fujimori no fue una dictadura para usted? Sí, sí, ¿cuál es la diferencia que dure 10 o 15 años? Porque la intención de Fujimori era 5 años más y 5 años más, lo que pasa es que se le vino la divideos, tuvo que huir y renunciar por fax. No, 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 por favor, por favor, tú lo has recordado, yo he estado en contra durante toda esa década, pero no puedes comparar lo que ocurre en Venezuela ¿por qué no puedo comparar? Son dictaduras. No, dígame usted, ¿por qué no puedo comparar? Porque para mí es lo mismo. Una cosa es una... Ah, bueno, ándate a vivir a Venezuela y verás que no es lo mismo. No me voy a ir, al contrario, me quiero quedar acá, quiero que mis hijos crezcan en el Perú, por supuesto, y quiero que se resguarde la democracia, y quiero que se siga siendo un país libre como la mayoría de gente, pero no me puede decir que no puedo comparar, porque secuestrar a un periodista también es parte de una dictadura, o sea, acaparar los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Congreso, es sacar a los militares a la calle, arregleter contra la libertad de expresión, si eso no es una dictadura igual a lo que pueda suceder en Venezuela o en Cuba, que son dictaduras, por supuesto, y políticas comunistas, entonces estamos diciendo que la dictadura es solamente la izquierda y no la derecha. Pinochet, ¿qué fue? La libertad y la democracia absoluta, por favor. Te voy a decir dos cosas, estimada... claro que sí. En primer lugar, ¿cuántos millones de peruanos huyeron en la década del 90 de Perú? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos millones de peruanos de venezolanos? Usted es el experto en seguridad ciudadana, yo no. No, no yo, ni un millón, ni medio millón, ni ninguna cantidad. Nosotros matamos menos, entonces. ¿Cuántos muertos tienes tú versus cuántos muertos tengo yo? Tú eres dictadura. Déjame explicar. Te voy a decir dos cosas. Uno, para que compares, millones, siete millones de venezolanos han tenido que huir de esa dictadura atroz. Segundo lugar, ¿cuántos millones de cubanos han huido? Seis millones de cubanos de una isla, de una isla, que han tenido que irse en balsas, en cámaras, en lo que sea, y ser desbordados por los tiburones en el Golfo. Si no, se entiende esa diferencia entre dictaduras comunistas. Una intelectual y política norteamericana de los años ochenta, Jim Kilpatrick estableció una diferencia que es muy obvia entre dictaduras comunistas totalitarias y lo que pueden ser dictaduras autoritarias que siempre son temporales y que pueden causar daños, pueden ser mejores o peores, pero no es comparable lo que es una dictadura comunista con lo que puede ser, por ejemplo, lo que hemos tenido acá en la década del noventa, que por supuesto estuvo muy mal que hubiera un golpe, sí, pero por favor, no se puede comparar lo que hubo en ese momento con lo que es una dictadura comunista. y solamente falta que me diga solamente me falta que me diga que la razón por la cual Fujimori fue condenado a veinticinco años de cáncer fue por errores y no delitos. No voy a entrar a discutir eso, pero no puedes comparar lo que es la dictadura a lo que fue la dictadura soviética, no puedes comparar, por ejemplo, lo que es la dictadura, la monarquía comunista de Corea del Norte con lo que hubo en Corea del Sur, donde también hubo una dictadura en los años sesenta y mira cómo está Corea del Sur hoy día que tiene una democracia y tiene una economía floreciente entre las mejores del mundo. No puedes comparar a Corea del Norte con Corea del Sur, eso es lo que te estoy diciendo. Es que para mí esto no es un tema de concurso, de dónde, a ver, cuántos muertos tienes tú, cuántos muertos te murió, tú eres izquierda, tú eres derecha. Para mí la dictadura es un atropello a la libertad, a la democracia, a un Estado de Derecho, a la institucionalidad, a mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada en una violación sistemática de derechos reproductivos. Totalmente de acuerdo. Yo no lo puedo justificar. Me dijo, para señor Curiosi, pero yo no puedo. Yo no justifico, yo no justifico, yo no justifico. Yo a lo largo de mi vida he estado contra la dictadura izquierdista de Velasco y también estuve en los noventa contra lo que fue una dictadura a partir del año mil novecientos noventa y dos. No hay ninguna duda, yo no estoy defendiendo eso. Lo que te digo es que no compares lo que es una dictadura comunista, no compares Corea del Norte con Corea del Sur. No compares Venezuela con el Perú. No compares Cuba con Ecuador. No, no, son distintos. Son dos cosas completamente distintas. Y si no entendemos esa diferencia, bueno, ahí estamos en problemas. Pero lo que estamos amenazados ahora es una dictadura tipo Venezuela. Es una cuestión de percepciones y por supuesto, claro, nos vamos a poner de acuerdo, está claro, pero le agradezco darme la oportunidad también, ¿no? de decir pues, si no está de acuerdo con algo, exponerlo como lo ha hecho, pero dejarme a mí también, decirlo abiertamente con la honestidad, con la transparencia que la gente pues me conoce, se lo vuelvo a repetir, para mí, el que mata a uno y mata a diez es igual de asesino. Para mí, un violador que atenta sexualmente contra una niña, contra cinco o contra quince es un enfermo que no merece ni vivir. Entonces, no me pida a mí que haga, digamos, una especie de concurso a ver qué dictadura es peor, porque no hay nada peor que una dictadura. Te recomiendo, te recomiendo, Jinger y Patrick para que entiendas la diferencia. No, no me recomiende porque entiendo mucho, seré bastante más joven que usted, no le estoy diciendo viejo con todo respeto a ni rojo que yo así, pero algo, he leído y hicieron a muchos años, muchísimos años y desde muy chica y algo he aprendido, sobre todo, el respeto por la democracia y eso es lo que estoy tratando de hacer en este programa porque de ambos lados me genera miedo eso, que no se vaya a respetar la democracia de Castillo como de Keiko Pino. Muchas gracias, a usted, señor Rospillo.